El Estadio La Corregidora de Querétaro será el escenario que albergue el partido de ida de semifinales del torneo clausura 2019 entre América y León. Se acordó este día. Debido a la contingencia ambiental que se vive en la Ciudad de México, se determinó que el juego entre Águilas y La Fiera no se jugará en el Estadio Azteca como estaba previsto originalmente para el miércoles y tras un primer cambio el jueves. La Liga MX informa que debido a que se mantiene la contingencia extraordinaria y de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, el partido de ida de la semifinal de clausura 2019 entre Club América y el de León cambiará de sede a la Ciudad de Querétaro, se informó en un comunicado. Para noticiar el punto MX, Orlando Fernández.